Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar, después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Tengo que olvidar su amor, Si me cao soñando, su cariño me hace daño, para qué vivir así, no quisiera verla más, para qué vivir soñando, Tengo que olvidar su amor, El mejor imitador de América. 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 La primera. El mejor imitador de América. 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 ¡Gracias! 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 Me arrulló la viga llana de la brisa en el palma Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal Del cristal, amor, lloro, canto sueño Con claveres de pasión, con claveres de pasión Amor, lloro, canto río Pa' adornar las bellas crines del potro de mi amado Yo nací en una rive de la alta migrador Y del sol Y del sol Amor, lloro, canto sueño 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 Deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Porque respiro por la herida ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? mi gusto es y quien me utilitará solamente Dios del Cielo me utilita mi gusto es lo son y or��게 ¡¡¡¡¡¡¡CITITITAND!!! buen team se vuelve la ciudad se mantiene mi vida, yo deberé seguir los pasos, mi gusto es, aunque en el corazón, tu obeso, tu obeso y alcado, mi gusto es. ¡Gracias! Mi vida, yo deberé seguir los pasos, mi gusto es, aunque en el corazón, tu obeso, tu obeso y alcado, mi gusto es. ¡Gracias! Son muchos hombres, no te vayan a matar, no tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en el paro se le echéaron de amuntos. Estoy borracho, le gritaba y soy buen gallo, cuando una bala atravesó su corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a las campanas del santuario están doblando, todos los nieves se dirigen a rezar. Y por el cielo los rancheros van bajando, a un hombre muerto que los llevan a enterrar. Tengo una rechaza, muy humilde, lloró un niño, y las mujeres se aconsejan y llevan. Mientras su madre lo consuela con cariño, mirando al cielo llora y reza por su amor. ¡Gracias! Aquí termino de cantar este corrido, de cuerranchero, pendeciero y burlador, que se creyó de las mujeres consentido, y que borracho, parrandero y trovador. ¡Gracias! 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 Si estuviera aquí, ese gran alentano que se nos fue Federico Méndez, al igual que yo, les diría con el mismo cariño, ¿De qué manera los olvido? Verás que no he cambiado, estaría enamorado tal vez Igual que ayer, quizás te comentaron Que a solas me miraron llorando mi querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De qué manera te olvido, cuente, de qué manera yo entiendo Este cariño maldito, que adhiera tormenta a mi corazón De qué manera te olvido, silencio en cualquiera 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 Este cariño maldito, que adhiera tormenta a mi corazón De qué manera te olvido, silencio en cualquiera Si te olvido, silencio en cualquiera Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar Nuestro amor Yo le dedico mucho con mis pésimos y mi hija, pero sobre todo le dedico mucho Con Alejandro, por llevar la misma carrera que yo, Vicente De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos darle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él Quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre A tu madre Pídele uno De tantos Que yo le di Mira por donde caminas Que no respalde tu piel Pero jura Seguí mis pasos Donde firme caminé Y evita Topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas besé El que a veces te abrazaba Y a veces te regaño Recuerda Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más te amó Por querer a una mujer Me andan tanteando Uy, 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 uy Que miedo Si me quieren desterrar Me avisan cuando Por gusto no me voy Aquí me quedo Mientras salga a platicar No más conmigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga Por su amor Mil enemigos Que me hable Ya nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos quedamos Será mi destino Desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela Si Dios quiere Tengo que volver Como dicen los que proban Los corridos De los que son Valientes Que a la buena Que a la buena Son amigos Del amigo Y sepan que así soy Por siempre De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos quedamos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué no es Que te amo Pero mía ¿Por qué no he de decirles si fundes tu alma con el alma mío? ¿Qué importa si después me ves llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a vivir y a gozar Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando primero No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca De mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a vivir y a gozar Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando primero No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca De mí hasta que muera ¡Hey! Ya está esperando a María Tengo que llegar con ella Ahí les dejo mi copa Y el resto de la botella Voy a dormir en sus brazos Ya está pagada la cuenta Y si se despierta mi amigo Señor cantinero Dile que regreso Después de las doce Dile que me espera La joven que adoro Que tiene una cita Conmigo esta noche Me siento un poco borracho Pero no me doy de lado Si está dormida la engrada La despertarán mis pasos Y si no vuelvo a la luna Es que dormí entre sus brazos Y si se despierta mi amigo Señor cantinero Fuerte, dile Y si se despierta mi amigo Después de las doce Que tiene una cita Que me espera Conmigo esta noche ¡Ay! 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 Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Y valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale más mucho para mí Con el corazón lo pido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que me amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y miramos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Vale más un buen amor Y nos vemos el pasado Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el miedo Hoy vivimos el pasado y vivimos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Hoy vivimos el pasado y lo que diga la gente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Chỉ có em sẽ mang đến hy vọng lẫn nỗi buồn cho anh Ngày em xa chút này khiến trái tim heo khô ở đây Nỗi nhớ người tựa áng mây kia khuất mơ Bao đợi mong bao ngóng chờ ở chút đây Nỗi nhớ về người không thể nào anh bỏ buồn Nỗi nhớ em như trái đắng anh chọn Anh sẽ lại say thêm Nếu anh có thể được cầm tay em Một lần sau cuối anh sẽ yêu hết lòng Anh sẽ không hối hận với lựa chọn của mình Dù cho là mình đâu Ngày em đi mất rồi Là ánh sáng chẳng còn ở đây Đang đã về cùng gió heo mây mất rồi Em ở đâu sao chẳng thấy ở đây Để anh một mình nơi góc phố mình đã đi Chỉ có em sẽ mang đến Hy vọng lần nỗi buồn cho anh Ngày em xa chút này khiến trái tim heo khô ở đây Nỗi nhớ người tựa áng mây kia khuất mơ Bao đợi mong bao ngóng chờ ở chút đây Nỗi nhớ về người không thể nào anh bỏ buồn Nỗi nhớ em như trái đắng anh chọn Anh sẽ lại say thêm Nếu anh có thể được cầm tay em Một lần sau cuối anh sẽ yêu hết lòng Anh sẽ không hối hận Với lựa chọn của mình Dù cho là mình đâu Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn